En el marco de un congreso organizado por la CIGEN, el jefe de gabinete Aníbal Fernández fue consultado sobre diferentes temas. Ministro, hubo una gran pérdida del rock nacional. Sí, un amigo, un amigo personal. Los padres de Rubén, del baterista Bostey, eran amigos de mis padres. Con lo cual él tendría 9, 10 años más que yo, yo tengo 53, él debería tener 62, 63 años. Nos conocemos de siempre, de que tengo uso de razón. Y cuando yo tendría 10 años, él tendría 19, que comenzaron con lo que hoy era Bostey. Ellos tocaban en los salones del final de la escuela 28. Y mi tía, la hermana de mamá, era la casera de la escuela 28. Entonces, era el divertimento nuestro verlos tocar a estos tipos que después fueron unos grandes del rock nacional. Los sentí mucho, una gran persona. El papá, recuerdo, el vasco Taño decía, siempre andaba con el avanti apretado en los labios, decía, Perusa, tócate un tango. Nunca me he olvidado de eso. Entonces, fui esta mañana a hacerle mi humilde homenaje de Gomía. La verdad, me dio mucha pena. Hablando de recuerdos y de pérdidas, ayer hubo grandes homenajes a Néstor Kirchner en la Cámara de Diputados y en el Senado. Todos esos homenajes que responden a un rito de la legislatura, yo siempre los he respetado mucho. Cuando, en este caso, que tocó ser un amigo personal mío, pero cuando también se refieren a hombres y a mujeres de la oposición, porque no se pierde nada, la democracia puede hacerse un hueco en algún momento y reconocer al que ha dado mucho por ello, y Néstor ha dado la vida por ello. Se muere a los 60 años y en plena vida útil y duele mucho. Y me pareció que había lugar para que propios extraños pudieran hablar del tema. Me parece que es saludable eso. Bueno, yo, al plano de la economía, las consultoras privadas han estimado un 40% de aumento en el último año de la canasta básica, lo que no se condice con las cifras oficiales y también la polémica con el Ministro de Economía, Abad Abudú. Ese verso de las consultoras privadas, se lo digo porque mi profesión no política es ese tema. Es un verso. Nosotros bajamos de 880 a 400 y pico de productos. La fórmula que se utiliza para hacer ese cálculo, para los que estudian estadistas, se conoce como la fórmula de las PER, que no hace otra cosa que tomar todos los días y multiplica la cantidad de origen por el precio y el día sobre la cantidad de origen por el precio de origen. La sumatoria de eso le da un índice que usted compara con el mes anterior y le va a dar la diferencia. Hay que ir a ver los 400 productos en los cuales, 400 lugares elegidos y ver cómo se cumple con ese tema. Y ninguno tiene esa cantidad de gente para poder hacerlo. Todos revolean la cifra.